Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca No hay manera que desaparezca Es demasiado traicionera Es demasiado traicionera Es demasiado traicionera Y como ya viene Se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera que desaparezca Y eso es horror Porque ustedes no sé